Hola amigos de Noticias al Día 024, hoy con las noticias del 16 de octubre de 2018. La Unión Europea dice que no suavizará la posición frente a Maduro. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunieron en Luxemburgo para tratar la crisis de Venezuela y la repercusión de la migración de venezolanos en los países de la región. Y si bien el bloque manifestó que no suavizará su posición con respecto al país, tampoco abrirán un proceso de diálogo, pero sí buscarán mecanismos de contacto tanto con el gobierno como con la oposición. Sin embargo, quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro expresaron a priori sus dudas y escepticismo con respecto a la propuesta de la Unión Europea porque hasta ahora han fracasado iniciativas de este tipo. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, expresó en la reunión que no va a suavizar la posición sobre Venezuela y aclaró que no habrá diálogo con el gobierno. No hay condiciones para una mediación ni un diálogo en Venezuela, pero vamos a explorar las posibilidades de establecer un grupo de contacto a ver si hay condiciones para facilitar un proceso político para una solución democrática. El objetivo sería buscar una manera de estar en contacto con diferentes partes, tanto el gobierno del presidente Maduro como de la oposición, al involucrar a algunos actores regionales e internacionales, agregó Mogherini. La jefa de la diplomacia europea precisó, no obstante, que los cancilleres reafirmaron la dura posición ante la crisis política de Venezuela. Josep Borrell, canciller español, también aclaró la posición de la Unión Europea ante ciertas versiones de que se permutaría el diálogo por las sanciones. Aseguró ayer que ni España ni ningún Estado miembro de la Unión Europea han hablado de modificar sanciones en Venezuela, sino que la posición de su país opta por facilitar un proceso de diálogo para buscar una solución en el país. La solución tiene que ser un acuerdo entre venezolanos a través de un proceso democrático, expresó a su llegada a la reunión el ministro de Relaciones Exteriores español, Josep Borrell, quien descartó que este pase por una intervención militar. Esta posición la reafirmó el secretario de Estado español para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, que defendió que los conflictos en Venezuela se resolverán a través del diálogo y no por la imposición en el seminario Diálogos con América Latina, celebrado en Casa Américas. De la Iglesia expresó que hay en la comunidad internacional una ausencia de iniciativas para enfrentar la situación de Venezuela y reconoció que es necesario trabajar para generar las condiciones para el diálogo político. Cero diálogos La vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, luego del encuentro en la Unión Europea, insistió en que no existen las mínimas condiciones para entablar un diálogo con la dictadura de Maduro. Se mantienen las sanciones y se apoya a la oposición democrática, escribió en su cuenta de Twitter. Mientras que Pablo Casado, presidente del Conservatorio Partido Popular, la formación más importante de la oposición española, pidió al gobierno de Pedro Sánchez que se mantenga firme ante el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Mientras tanto, sigue la crisis en Venezuela y la Unión Europea dice que no suavizará su posición. ¿Qué te parece esta noticia? Deja tu comentario en el área de la descripción del video. Si te ha gustado esta noticia, dale me gusta, compártela con tus amigos en las redes sociales y ayúdanos a crecer nuestro canal suscribiéndote si no lo has hecho. Te invitamos a continuar viendo más noticias aquí en Noticias al Día 024. Muchas gracias. Gracias.